¿Cómo se realizó la pintura de toda la escuela en general? Se realizó la pintura de toda la escuela en general, la puesta de arcos, se pusieron los arcos que los teníamos guardados hace rato, se van a hacer los bebederos. La gestión que había hecho la directora Margarita, por distintos lugares, bueno, llegó a encontrar este grupo de trabajo comunitario que tiene el intendente, y bueno, el equipo este de trabajo comunitario realizó pintura, algunos a trabajo de albañilería, vamos a seguir trabajando porque nos falta hacer unos bebederos que también nos solicitó la directora y la comunidad docente, y bueno, se han puesto arcos, se va a poner arito de básquet, o sea, todo lo que podamos hacer para que los chicos tengan la escuelita que ellos necesitan y que desean. Estamos en la zona de avenida Alen al 3600, en nuestra querida escuela Estado de Israel, que muy pronto en agosto va a cumplir los 100 años. La gente de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán a colaborar en todo lo que es mantenimiento, todo lo que es la limpieza, el pintar, las veredas, en fin, para que los chicos estén en muy buenas condiciones. Y hoy vemos otra escuela, y también la impronta que le da la directora, que es una incansable gestora. Bueno, nosotros lo que hacemos es brindar la herramienta, a pesar de que es una escuela provincial, no importa, acá lo importante es que los beneficios lleguen a los chicos, lleguen a la comunidad y que ellos tengan un ambiente adecuado para poder estudiar, porque siempre decimos que la educación es lo que saca a la gente de la pobreza, y entonces siempre vamos a estar acompañando todo lo que sea educación, no importa de dónde sean, son nuestros niños, tenemos que estar al lado de ellos, cuidarlos y darles las mejores condiciones de trabajo.